La Mutilvera se reengancha a la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a segunda B tras perder la de campeones frente a un Oviedo B que partía con la ventaja del 0-2 cosechado en Tierras Navarras. El partido se puso cuesta arriba con el primer tanto local y la expulsión de Anchón. Adrián empató el encuentro a 27 minutos para el final, pero solo dos minutos después el Betusta se volvió a poner por delante y marcó el tercero a 7 para la conclusión. Con la expulsión ya cambió, se desbalanceó para un lado, pero el equipo ahí mostró la garra, el carácter que tiene. Primera derrota del San Juan en 36 partidos como local en el momento más inoportuno. El capitán Sandúa igualó la eliminatoria en el minuto 2 tras un error del portero del Alcalá. Y en eco la remontó momentáneamente a la media hora de partido. El conjunto de Sabimata pudo redondear la primera parte con esta acción. El San Juan llegó al descanso con un esperanzador 2-0. El partido cambió radicalmente tras la reanudación. El Alcalá comenzó a llegar con peligro. Un gol visitante acababa con el sueño del ascenso local. Las acometidas fueron continuas hasta que llegó el tanto, no sin misterio, tras la consulta del árbitro al Liniere. El gol subió finalmente al marcador en el 68. Y cinco minutos más tarde el Alcalá igualaría el partido. Con la eliminatoria cuesta arriba el San Juan buscó al menos llevarse la victoria. Pero los madrileños remontaron en el último minuto. Los pamploneses dijeron adiós a la fase de ascenso y a su capitán Sandúa, que fue homenajeado tras 25 años en el club. El final soñado, como que empezamos a remontar el partido al principio y ha sido muy bonito. Orgullosísimo. El equipo ha peleado hasta el final y lo ha intentado. El Burlades acudía a Extremadura con la ilusión de remontar el 1-2 sufrido en Ripagaina, pero el Plasencia se encargó de arruinar sus sueños a las primeras de cambio, en el minuto 4 concretamente. Otros dos goles en la primera parte dejaron claro el devenir de la eliminatoria. El Plasencia sentenció en los primeros 20 minutos de la segunda parte, certificando el 5-0. El cirbonero defendió el 1-0 logrado en la ida y fue el único de los cuatro equipos navarros que superó la eliminatoria por méritos propios, aunque los riberos tuvieron que sufrir mucho en tierras gallegas, pues el Bergantino se remontó con dos goles en cinco minutos en el Ecuador de la primera parte. Y aún pudo ser peor. Hemos llegado al descanso como hemos podido, porque la verdad es que había muchas cosas que corregir. Hemos hablado, nos hemos pausado y hemos visto que quedaba mucho partido. Los navarros necesitaban un gol en la segunda para clasificarse, siempre y cuando el Bergantinos no marcara el tercero. Ocasión estuvo. Un agónico gol de Mario Jiménez en el último minuto dio vida al cirbonero para alegría de los aficionados que acudieron a apoyar a los suyos.